Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa A Mover los Huesitos. Hoy vengo a traerles una rutina tipo Tabata, donde vamos a involucrar todo nuestro cuerpo. ¿Listo? Vamos a trabajar unas tres, cuatro bloquecitos de dos ejercicios. Vamos a tener una recuperación de 10, 15 segundos. Y quiero que lo des todo allá en tu casa. Mi nombre es Camilo Arango, soy entrenador personal. Me pueden seguir por mis redes sociales. Coach-C-A Arango. ¿Listo? Coach-C-A Arango. Ahí pueden ver varias rutinitas de entrenamiento, consejos para que puedan mejorar en su casa. Vamos a iniciar con nuestro calentamiento. ¿Listo? Iniciamos desde tobillos. Primero todas las articulaciones. Hoy me acompaña Sneha. Con ella vamos a corregir posturas de los ejercicios para que en tu casa puedas prevenir lesiones o alguna dolencia y lo puedas hacer mucho mejor. La idea de esto, vamos a cambiar de pierna, es que lo disfrutes. Disfrútalo. Regálate este momento contigo. Son solo unos 20, 25 minuticos de salud que te estás regalando. Cambiamos. Ahora vas a la rodilla. Me vas a flexionar y ascender esa rodilla. Muy bien. Eso es. Cambio. Vamos con la otra pierna. Eso es. Respira despacio. Recuerda que lo haces a tu ritmo. Es a tu ritmo. Si ves que ya tienes un nivel de entrenamiento mayor, pues vas aumentando la intensidad. Si no, lo haces despacio a tu ritmo. Cambio. Eso es. Recuerda que no compites con nadie. Tu única competencia eres tú, así que con toda. Listo. Cambiamos. Vamos al frente. Me vas a mover los hombros hacia adelante. Vamos a iniciar de menos a más. Ya creo que ya vas sintiendo cómo se va elevando tu temperatura corporal. Vamos atrás. Qué bien. Eso es. Listo. Vas a pasar a los codos. Me vas a flexionar y me vas a estirar los codos. Qué bien. Listo. Vas a moverme las muñecas. Vas a rotar las muñecas. Excelente. Ahora me vas a mover el cuello de lado a lado. Estamos calentando. Estamos activando. Listo. Vamos a acelerarlo un poquito. ¿Qué vas a hacer? Si puedes saltar, me haces eso. Si no, si de pronto duele la rodilla, lo vas a hacer ahí en el puesto. Listo. Tres, dos, uno. Arrancamos. Una. Eso es. Lo vas a hacer así, saltando. Recuerda que es una opción. Listo. Y también puedes hacerlo acá. Otra vez. Diez segundos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambiamos. ¿Qué vas a hacer? Me vas a elevar rodillas. Opción número uno. Por si tienes alguna molestia, no eres capaz de hacerlo. Uno y uno alternado. Opción dos. Ahí movidito. Más dinámico. Listo. Ambas son válidas. Recuerda que es el nivel de entrenamiento que tengas. Listo. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vamos a girar tronco de lado a lado. Eso es. Vamos a ir activando nuestra zona media, nuestra zona core. Eso es. Qué bien. Ahora, ahí en tu espacio. Vas a ir a un lado y voy al otro. Listo. Vamos a un lado y al otro. Nos desplazamos. Lado a lado. Ahí en tu casa. Recuerda que no necesitas un espacio muy grande para regalarte salud. Unos cuantos metros ahí en tu casa y puedes darlo todo. ¿Cómo vamos? Recuerden que es una rutina Tabata full body. Tabata cuenta de dos ejercicios. Donde lo vamos a hacer ocho veces. Listo. Primer ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Una sentadilla. Ahí. Suavecito. Listo. Mira. Trata de que tus rodillas no se vayan hacia adelante. Es como si te fueras a sentar. Imagínate una silla atrás y tira la cadera. Tú no te sientas así. Listo. Tú sientas atrás. O si tienes una silla, lo puedes hacer en la silla. Nos sentamos y nos colocamos de pie. Ese es el primer ejercicio. Cuando yo les diga cambio, el segundo ejercicio va a ser este. Te vas a desplazar hacia adelante y hacia atrás. Listo. Hacia adelante y hacia atrás. Listo. Recuerda. Son ocho veces. Cuatro de las sentadillas y cuatro del desplazamiento. Estamos listos. Quiero que lo entregues todo. Listo. Prepárate. Arrancamos en cinco, cuatro, tres, dos. Sentadillas. Va. Suavecito. Eso es. Recuerda que esto es muy individual. Puede que tu compañero, tu hijo, tu esposo, con el que estés haciendo la rutina, lo pueda hacer más rápido. Listo. Muy bien. Va seguido. Recuerda la postura. Espalda recta. Y tu mirada siempre va al frente. No me mires el suelo. Vamos. Yo te voy a marcar el cambio. Listo. Cambio. Te recuperas. Te mueves en el puesto. Eso es. Prepárate para el segundo ejercicio. Entramos y salimos. Listo. Va. Pierna derecha al frente. Me mueve los brazos. Eso es. Un poco más rápido si lo puedes hacer, si no mantienes un ritmo adecuado para ti. Qué bien. Eso es. Vamos. Mantente ahí. Seguido. Un poquito más. Un poquito más. Tú eres capaz. No te rindas. Sé que es fácil. Muchas veces no iniciamos porque nos cansamos y nos sentimos frustrados. Vamos a descansar ahí, pero esto es de tiempo. Tu cuerpo se va adaptando. De nuevo. Vamos abajo. Sentadillas. Qué bien. Vamos abajo. Excelente. Muy bien. Manténme ese ritmo. Bien abajo. Eso es. ¿Quieres activar tus glúteos? Entre más recorrido le des a la sentadilla, más activación le vas a dar al glúteo. Vamos. Continúas. Fuerte. Es muy fácil. Eso es. Manténlo. Un poco más. Y descansa. Respira. Recupérate. Vas muy bien. Vamos con el segundo ejercicio. Adelante y atrás. Listo. Tres, dos, uno. Comienza. Eso es. Quiero que cada vez te exijas más. Te exijas más. Muy bien. Tú puedes. Eso es. Cree en ti. Vamos hacia adelante y hacia atrás. Un poquito más rápido. Es nada. Mira. Eso es. Eso también es un trabajo de coordinación. Pauso. Y descanso. Respira. Muy bien. Recupérate. Una rutina tabata. Mira. Vamos de nuevo abajo. Sentadillitas. ¿Qué beneficios tiene esta rutina? Es un poco intensa. Son dos ejercicios. Podemos hacer una transferencia de un trabajo muscular. Que son las sentadillas. Y luego hacemos un trabajo cardiovascular. Listo. Ayuda a mejorar nuestra fuerza. Nuestra resistencia. Disminuye problemas del corazón. Nos ayuda a estar mucho más saludables. Listo. Regálate estos momentos. El ejercicio no solo te va a ayudar a estar bien. A mejorar tus saludos. Sino que estéticamente te vas a ver mucho mejor. Tu confianza. Vamos adelante y atrás. Va. Tu confianza va a ir creciendo. Vas a creer más en ti. Te vas a sentir más seguro. Más segura. Y vas a poder lograr todo lo que quieras cuando te lo propones. Eso es. Mantente. Muy bien. Muy bien. No lo paras. Ya casi vas a terminar tu primer bloque. Muy bien. Sigue. Y pauso. Recupérate. Aún te quedan dos seriecitas más. Listo. Sé que es difícil, pero te aseguro que va a valer la pena. Listo. Va. Abajo. Regálate. Regálate. Momentos de vida. Segundos. A tu salud. Qué bien. Eso es. Con toda. Vas abajo. Recuerda la espalda. Listo. No te me tires hacia adelante. No me hagas eso. Listo. Abajo. Muy bien. Bloquea duro tus rodillas para que tampoco bailen. Listo. Que no bailen esas rodillas. Listo. Pausa. Último. Y nos recuperamos. Prepárate. ¿Cómo vas, Snedda? Bien. Listo. Ahí. Comenzamos. Eso es. Qué buena. Eso es. Vas muy bien. Vas muy bien. Este es el último. Y ya te voy a regalar unos 30, 40 segunditos de recuperación. Vamos. Para que te puedas hidratar. Muy bien. Muy bien. Eso es. Continúas. Continúas. Vamos. Vamos. Qué bien. Vas muy bien. Manténlo. Y descansa. Tienes tu agüita por ahí. Vas a recuperarte. Vas a hidratar. Ya terminaste tu primer bloque. Mira qué fácil. ¿Cómo te sentiste, Snedda? Vamos bien. Eso es. Recuerda. Aprovecha estos momentos. Tele Medellín. Listo. Cinco y media de la tarde. Vamos a mover los huesitos. Aprovecha este momento. Por la situación que estamos viviendo del virus. No tenemos como muchos espacios. Y mira eso que te estás regalando. Te voy a ir explicando el segundo ejercicio. El segundo bloque. Mira. Los payasitos. ¿Lo recuerdas? Vamos ahí. Y eso es. Y el segundo ejercicio. Vamos a ir al suelo. ¿Qué vas a hacer? Flexiones. Lo vas a hacer arrodillado. Como primera opción. Vamos a ir abajo. Y arriba. Listo. Si tienes un poquito más de nivel. ¿Qué vas a hacer? Me vas a despegar las rodillas. Y vas a ir abajo. Listo. Recuerda. Son ocho series. Cada ejercicio dura 25 segundos. Y vamos a tener 10 segundos de descanso. Es nea. Vamos con toda. Prepárate. Ya te hidrataste. Ya recuperaste un poco. Y arrancamos en 3, 2, 1. Payasitos. Mira. Una opción puede ser esta. Otra puede ser la opción de mi compañera de trabajo. Eso es. Con toda. Recuerda. Recuerda que si tienes problemas articulares en tus rodillas. Es mejor que lo hagas acá. Y que no hagas ejercicios de alto impacto. ¿Qué son ejercicios de alto impacto? Saltar. Correr. Generarle un estímulo alto a tu rodilla. Descansa. Descansa. Y vamos a volver. Vamos con el segundo. Listo. Ya trabajamos las piernas en el primero. Vamos con nuestro tren superior. Arrancamos en 3, 2, 1. Y vamos abajo. Mira. Primera opción. Eso es. Listo. Y si puedes hacerlo, vamos abajo. Listo. Mira. No quiero que me hagas eso. Quiero que lleves el tronco como hacia adelante. Como si te fueras a cosar. Listo. Mira que yo bajo todo mi cuerpo. Eso es. Listo. Descanso. Y vamos de pie. Vamos muy bien. Vamos con toda. Quiero que no te rindas. Listo. Segundo. Va. Arriba. Pallasitos. Qué bien. Eso es. Vamos. Eso es un regalo para ti. Es un tiempo para ti. Es una competencia contigo mismo. No hay nadie más. Eso es. Eso no lo haces para satisfacer al otro. No. Es para ti. Muy bien. Eso es. Manténme. Y descansa. Ya se va sintiendo. Esnea. ¿Cómo vas? Vamos al suelo. Listo. Prepárate. 3, 2, 1. Y vamos abajo. Qué bien. Eso es. Mira. Mira. Eso. También activa mucho la parte posterior de tu brazo. Los tríceps. Muchas veces sufrimos mucho por esta zona porque se acumula mucha grasita. Aquí hay un pequeño estímulo a esa parte. Eso es. Mira la segunda opción. Muy bien. Eso es. Y descanso. Vamos arriba. Excelente. Vas muy bien. Recuerda que practicar actividad física tiene muchos beneficios. Listo. Arrancamos. Con toda. Si lo estás haciendo así, el trabajo de bajo impacto, aceléramelo. Hazlo más rápido. Exígete. Rétate. Rétate que tú eres capaz. Excelente. Muy bien. Vas muy bien. Y lo estás haciendo muy bien. Perfecto. Eso es. Muy bien. Eso es. Y descanso. Respira. Vamos al suelo. Vamos al suelo con toda. Todavía no terminamos. Y comienza. Vas abajo. Muy bien. Eso es. Mantente. Trata de bajar. Si puedes bajar hasta el piso. Excelente. Si no, aquí. Cortico. Listo. Cortico. La idea es que trabajes la fuerza. Muy importante. Nos olvidamos de ese detalle. Hay que estimular nuestros músculos de pie. Nuestros músculos que son los que nos dan esa estabilidad corporal. Prepárate. Tres, dos, uno. Vamos. Esa es esnea. Muy bien. Manténlo. Mira. Recuerda que siempre tienes dos opciones. Y lo puedes variar. En un momento, en una serie, lo hacemos como esnea. Y si no, en la otra serie, en esta. Así te vas regulando para que puedas terminar. Ya casi terminas. Vamos, vamos, vamos. Respira. Recúperate un poco. Y descansa. Vamos al suelo. La última serie. Última serie. Vamos a hacer esos brazos de acero. Fuerte. Tres, dos. Y abajo. Muy bien. Seguido. Eso es. Cada vez que vas ganando fuerza en este ejercicio, o lo estás haciendo acá, cada vez que pasa el tiempo, vas a ir pudiendo progresar. Eso es. La idea es que te motives a entrenar todos los días. Muy bien. Esto es salud. Esto es salud. Y nunca es tarde para empezar. Y descansa. Muy bien. Has logrado el segundo bloque. Te vas a hidratar. Muy bien, Enea. Excelente. Segundo bloque completado. Te vas a hidratar. Te recuperas. Uno más. Y terminamos. Uno más y terminamos. Espero que lo estés haciendo bien. Que lo estés disfrutando. Este es un momento para ti. Especial para ti. Un momento de la tarde. Donde muchas personas están acosadas. No están haciendo nada. Pero tú no. Tú te estás ejercitando y te estás regalando momentos de vida. Años de vida. ¿Listo? Aprovechalo. ¿Quién más lo está haciendo? Usted es en Medellín. Recuerda. A mover los huesos. Con toda. Tercero. Mírame. Momento cardio. Uno. Dos. Alternadito. Quiero que los brazos vayan arriba. ¿Listo? Y bajo a chocar. Es un trabajo muy coordinativo. Si de pronto te sientes enredado con los brazos. Aquí. ¿Listo? Aquí. Cortico. ¿Listo? Muy bien. Y el segundo ejercicio va a ser este. Me vas a dar un golpe a un lado y al otro. Alternadito. ¿Listo? Eso es. ¿Lo tienes claro? Excelente. ¿Cómo vas? ¿Está fácil? ¿Está difícil? Fácil. Excelente. Disfrútalo. Gózatelo. Retas. Si lo estás haciendo con tu esposa. Con tu hijo. Con tu hermano. Con tu amigo. Con quien quiera. Solo. En el espejo. Dile. Vamos por más. Vamos a meterle más. Y vamos a hacerlo hasta el final. Prepáralo. Vamos a hacerlo. Última. Último bloque. Las rodillas. Último bloque. Con toda que sea el último. Va. Recuerda que esta es una opción. Y esa es otra opción por si te, de pronto, te enredas. O no tienes esa coordinación muy desarrollada. Qué bien. Mira, dos opciones muy prácticas. Aprieta el abdomen cuando subas tu rodilla. Sigue, 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 sigue. Excelente. Va súper bien. Te felicito. Te felicito. Lo estás logrando. Descansa. Listo. Recuerda. A un lado y al otro. Preparados. Tres, dos, una. Con toda. Va. Dos, tres. Eso es. Estírame ese brazo. Llévame el hombro hacia los lados. Y aprieta esa zona media. Eso es. Mantén ese abdomen firme. Manténlo. Eso es. Vamos. Eso es. Mantente. Recuerda los beneficios de practicar actividad física diario. Descanso. Vas a sentirte más enérgico. Vas a tener más vitalidad. Más ganas de querer hacer las cosas. Va. Comienzo. Uno, dos, tres, cuatro. Esa es. Son 25 segundos. Y es el último bloque. Qué bien. Ya lo vas a terminar. Mira, así es la primera vez. Que estás haciendo ejercicio. Que ves el programa. Ya. Ya pasó. Mientras estás viendo, no sé, tus redes sociales. Estás perdiendo momentos de vida. Cambio. Acá. Acá. Listo. Recuerda a mí. Usuario en Instagram. Arroba. Coache. Guión bajo. C.A. Arango. Ahí vas a encontrar algunos tips. Vamos a un lado. Muy bien. Ya vas a acabar. Vamos, 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 vamos. Manténlo. Es el último. Recuerda que es el último. Con toda. Te felicito. Lo hiciste. Lo hiciste. Cuando otros están acostados en el sofá. Eso es. Muy bien. Eso es. Mantén tu vida activa. En movimiento. Descanso. De nuevo. Vamos con las rodillas. ¿Cómo vamos? Bien. Excelente. Tres, dos, uno. Va. Eso es. Mira el sudor como cae por tu cara. Por tu rostro. Eso es. Eso quiere decir que estás vivo. Muy bien. Y que si te lo propones. Vas a lograr todo lo que quieres. Vamos, vamos. Recuerda las dos opciones. Arriba brazos. O me mantienes los brazos en un mismo punto. Qué bien. Sigues. Vamos. Y descanso. Muy bien. Una más. Y terminamos. Tres, 25 segundos y acabas. Y comienzo a un lado. Eso es. Ya vamos a recuperarnos. Ya vas a lograr esta meta. Es una meta diaria. Son solo 25 minuticos. Eso es. Vamos. Recuerda mantenerme tu abdomen firme. Apretado. Manténlo. De lado a lado. Eso es. Ya. Un poco más. Y descansa. Excelente. Terminaste. Nea. Muy bien. Felicitaciones a usted en su casa. Vamos a recuperarnos. Te hidratas un poquito. Respiras. Y mientras respiras vas a ir arriba. Te vas a estirar. Eso es. Inhala. Eso es. Vamos a un lado. Yo sé que no es fácil. No es fácil. Nada es fácil. Pero te aseguro que si te comprometes va a darle la pena. Mucho. Vamos al frente. Eso es. Vamos al frente. Vamos al frente. Muy bien. Ahora vas a juntar las piernas y vas a ir abajo. No me doblen las rodillas. Vas abajo. Si no puedes ir muy abajo, hasta donde te dé. Cortico. Listo. Vas al frente. Punta de pie. Cambio. Eso es. Muy bien. Y vas a estirar atrás. Si no tienes estabilidad, te tienes de un murito. O le dices a tu compañero. Cambio. Vamos a un lado. Eso es. Muy bien. Recuerda que hoy entrenaste con Camilo Arango. Espero que lo hayas gustado, que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Y que no pares. Siempre para adelante. Gracias, Esneda. Gracias a ustedes allá en casa. Gracias a la gente de Telemedellín por estos espacios. Y recuerda a mover los huesos. Gracias. Todos los huesitos. Excelente. Gracias. 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 Gracias.